El PlayStation Meeting de 2016 ya ha tenido lugar. La cita en la agenda de los jugadores de medio mundo ya ha descubierto todas sus cartas y pese a que ha cumplido con algunas de las apariciones estelares que más esperaban, ha dejado demasiados huecos vacíos de las quinielas de medio planeta. El evento ha comenzado pasando de puntillas y sin darle demasiada importancia por el anuncio del modelo Slim de PlayStation 4. Sí, el secreto peor guardado de la historia de los videojuegos ha sido el primero en decir presente y debido a la baja sorpresa que suponía en esos momentos no ha acaparado demasiado tiempo en los focos. Para que entendamos, este modelo hace menos ruido, trabaja con estándar Wi-Fi más rápido y es algo más eficiente, por ello no será un modelo diferente al actual sino su sustituto en el mercado. Podremos adquirirlo a partir del 15 de septiembre por 299 euros. Acto seguido se ha puesto nombre a la rumoreada PlayStation 4 Neo. La conoceremos finalmente como PlayStation 4 Pro y sobre ella sí que se han extendido algo más en esta presentación. La nueva consola, que saldrá finalmente el 10 de noviembre por 399 euros, será el doble de potente que su antecesora, trabajando a una resolución 4K. Todo gracias a su unidad gráfica con tecnología Polaris de AMD. Ah, y para los que andan siempre con problemas de espacio, con una unidad de almacenamiento de 1 TB. En total, su potencia gráfica será de 4,20 Teraflops. Para que entendáis la magnitud de esta cifra, Xbox One ofrece 1,31 Teraflops, PlayStation 4 1,84 Teraflops y la nueva consola de Microsoft, que saldrá el año que viene, Xbox Scorpio, ha prometido que alcanzará los 6 Teraflops. Por tanto, PlayStation 4 Pro sería más del doble de potente que el modelo normal de PlayStation 4, pero sensiblemente inferior a la nueva Xbox, que llegará dentro de un año. Al igual que en la presentación de Xbox One S, en el pasado E3 se ha hecho especial hincapié en las posibilidades de la tecnología HDR para mostrar unos colores y unas texturas que pocas veces hemos visto hasta ahora en un videojuego. Las muestras se han hecho con algunos de los títulos presentes y futuros de diversas desarrolladoras, con especial atención a una bellísima demo de gameplay del esperado juego Horizon Zero Dawn, en el que se ha demostrado el potencial gráfico de PlayStation 4 Pro. Algo que, por supuesto, no vamos a poder observar realmente en nuestras casas y en un video online, ya que para disfrutar plenamente de las novedades a nivel visual de PlayStation 4 Pro, necesitaremos un monitor 4K compatible con HDR. ¿Qué pasa con los juegos que ya tenemos? Muy sencillo, poco a poco, los títulos contarán con parches que permitirán aprovechar las posibilidades de la futura PlayStation 4 Pro. Habrá que ver qué juegos se actualizan primero y si finalmente lo hacen todo. Para demostrar cómo se adaptarán los juegos, Activision ha entrado en escena, primero con Call of Duty, Infinity Warfare y con Modern Warfare Remastered, que saldrán adaptados a la consola desde el principio, y posteriormente con Black Ops 3, que contará con el parche. Más tarde ha sido el turno de Bioware, que puestos a enseñar el primer gameplay de Mass Effect Andromeda han elegido la nueva consola de Sony para hacerlo. Para acabar, a anuncios de aplicaciones de Netflix y YouTube a 4K, resolución en la que la primera de las dos plataformas ya tiene más de 400 horas en contenidos, así como precios, fechas y un tanto por ciento importante de desilusión en la platea que esperaba más de esta conferencia. Todo lo presentado ya se conocía y lo que no se conocía se rumoreaba demasiado fuerte. Hasta aquí todo por hoy, próximamente más vídeos y más reportajes en Vandal Televisión. Te esperamos.